Tiene que ser para mí todo lo que di, ahora está allá afuera Tiene que ser para mí todo lo que di, yo sé que me espera Lo que ya me dolió, de oro se volvió, del barrio salió una flor y cambié de color No voy a dar todo lo que me queda, no voy a dar nada más de la cuenta Porque lo que soy para siempre se queda, si yo te lo doy guardalo y no me mientas Ya se terminó el invierno, mira como quema adentro ese calor Solo déjalo Que nunca te frene el miedo, que resbale por tus dedos, solo déjalo Mira como sube, sangra pa' que cure, alto hasta las nubes, sube pa' que dure No voy a dar todo lo que me queda, no voy a dar nada más de la cuenta Porque lo que soy para siempre se queda, si yo te lo doy guardalo y no me mientas Yo te lo doy guardalo y no me mientas Yo te lo doy guardalo y no me mientas Tiene que ser para mí Para mí Tiene que ser 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 para mí ¡Gracias!